Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal de YouTube, la caza a larga distancia, Long Range Hunt, soy Alberto López. Hoy hemos venido a Gredos, el sitio emblemático para la cabra Montés. Vamos a intentar abatir un macho Montés trofeo, medalla de plata o medalla de oro. En este entorno tan maravilloso, el día está duro, tenemos viento, tenemos algo de lluvia, pero bueno, esto es la caza, hay que afrontarla así, esto le da más dificultad, añade un poquito más dificultad, y tenemos por delante un largo día de caminata. Vamos a ver cómo se nos da y ya os iré contando. Estamos haciendo un descanso en la subida, el tiempo se nos complica, se nos ha metido mucha niebla y no para de caer chirimiri. Hemos decidido meternos aquí en un alberto de fugio de montaña y esperar un poquito a ver si levanta la niebla y nos permite seguir subiendo, porque a medida que hemos ganado altura se nos ha metido la niebla. El tiempo está muy desapacible, pero bueno, esto es la alta montaña, a estos gredos, y hemos venido a esto, así que paciencia, el día es largo, vamos a ver si la fuerza la acompaña y podemos seguir la trayectoria. Vamos a hacer un breve descanso y si abre, continuamos. Después de tres horas subiendo, la lluvia arrecia, la niebla se nos echa encima, hemos decidido volver a bajar, a ver si abajo se aclara un poco. Ya llevamos una paliza importante, pero bueno, pues nada, esto es la caza y esto es lo que hemos venido a hacer, a ver si hay suerte de aquí para adelante. Acabamos de localizar un macho medalla de oro, está a 363 metros, llevamos ocho horas detrás de él. Vamos a intentar abatirlo, el tiro no es difícil, por Dios, que salga bien. Ahora os lo contaré. Bueno amigos, después de ocho horas caminando, con la nieve como veis, con el viento, con el frío, con la lluvia, el ansiado trofeo. Gracias a San Luis, a su guarda, a Manuel Cabezas, el organizador y a todo el equipo, hemos podido conseguir este trofeo de siete años, medalla de oro, perdón, de trece años, medalla de oro, que ha sido espectáculo. Nos ha costado lo más grande, pero al final lo hemos conseguido. Ya sabes, si te gustan los vídeos, no olvides suscribirte. Hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.